Es la hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue Regresamos a Like a las 10 y dijimos que no teníamos que mufar mucho por si no viene más Recreo voy a decir, momento de recreo Sí, 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 me acuerdo del dibujito, decir recreo Por supuesto, quiero que pongamos la botonera Recreo, ta-na-na Lo vamos a buscar y lo vamos a poner Trabajo para Pedroso Ahí está, listo Marco Bertonati con nosotros, Dara está ahí mostrando Queremos, queremos, esto es un triunfo nuestro, podríamos decirlo Sí, sí, por favor, no tiene ojeras Chicos, quiero que la cámara lo tome No tiene ojeras No tengo ojeras, no tengo ojeras ¿Durmió bien? No, no dormí Esto es todo, magia del maquillaje Que me enseñaron ellas, muy buenas maquilladoras Deberían abrirse un canal de YouTube, de Instagram Tips para maquillaje Tips para maquillaje Yo lo sigo, si quieren se les han mirado Bailaica a las 10, ahí está Me gusta Bueno, pusimos consignos en el día de hoy por culpa de tu duda A ver, bien Gracias a vos Siempre es culpa de mí, ¿eh? Claro Gracias, gracias a Marco Bertonati Claro Y dijimos, bueno, ¿qué cosas tiene que tener un perfil de una red social para que te llame la atención? Bien ¿Vamos a hablar de eso? Sí ¿Hay que responder? Sí, obvio Por favor Y yo creo que en lo que es textual, espontaneidad, claramente Espontaneidad, no venderte mucho, claramente No O tratar de que sea un subtexto, ¿me entendés? Por ejemplo Por ejemplo Yo no lo practico, quizás las chicas sepan mejor de eso No, no, por supuesto Luego todo no se debe practicar, pero vamos a ponerlo en duda Entonces si Marco Bertonati lo practico o no lo practico Bien Perfil de Instagram, por ejemplo Sí Tenés la fotito de perfil Nair Seneci dice que no hay nada más diferente y distinto, antagónico, que la foto del DNI Y la foto del perfil Nunca uno va a ser tan feo Hola Ni tan tan Así, es así A ver La teoría es Nunca sos tan feo como la foto del DNI Sí Ni tan lindo como una foto de perfil de Facebook, Instagram o alguna otra Apoyo a la emoción Apoyo a la emoción Sí, sí, sí También hay que hacer una crítica a quienes se encargan de sacar una foto en el registro civil Porque sacan lo peor nuestro Que cuesta poner una lucecita, ¿no? Una lucecita Claro Las ojeras que yo me saqué el carnet de conducir hace poco Tremendo, sí, sí Voy en la misma Estoy entre, no sé, entre narco y algo más Yo juro no Marco Bertonati, por favor Acá, reproducí Sí, sí, no Yo digo yo también Igual era muy temprano, hacía mucho frío Y nada Cuco 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 Sí O salís como con un ojo desviado Viste, no sé por qué Con quién tónder imprime Bueno, pero todas estas cosas no las vemos en las redes sociales Porque también las redes sociales son una pantalla para venderse uno Para venderse Y es de lo que vamos a hablar en la columna del día Bien, bien Ojito, ¿eh? Yo voy a preguntar por las dudas ¿Han utilizado redes sociales para conocer gente? Acá no vamos a jugar ni verdad ni consecuencias Yo ya las he visto, así que sí y sí Es así de simple Yo no ¿Es así o no? Sí, sí, sí ¿Cuál? Depende, claro No, bueno, a mí me fue de la general Instagram Instagram es el Tinder de todos ¿De la comida? Sí Vamos a hablar un poco, o sea, de Tinder Tengo amigos que terminé muy mal esto No, realmente no las he usado ¿Qué ustedes? Tenemos Tinder, tenemos Badoo Yo pasé por todas, por cuestiones científicas de corroborar cómo funciona cada una Claro, sí ¿Qué tira qué? A mí me pasa lo mismo, tú también, por redes A mí no me han funcionado ¡Cuánto gracias! No, a mí tampoco Bueno, acá hay especialistas Dígame Mira Hay una nueva profesión Sí Una nueva profesión que a nosotros los comunicadores y las comunicadoras nos va a servir muchísimo Escritor de perfiles para apps de cita ¿Qué son Tinder, Badoo? ¿Qué son Tinder, Badoo? ¿Qué más? Ampléalo, ampléalo ahí en Instagram si querés Sí Para justificar Para justificar No Porque no Claramente hubo un tindereo por ahí Pero bueno Chicos, no Bueno ¿Por qué no me mandas capturas? Si me veías ahí, ¿por qué no me mandas ti capturas? No, 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 yo tengo código Yo tengo código Y puede haber más La cuestión es que Lo que sabemos que A ver, una buena corrección Sí Una buena Un buen texto Que sea coherente Que sea espontáneo Y buena foto Termina siempre siendo más atractivo Independientemente si estás en una red social o no O sea Si hablás bien Si escribís bien Si tenés una buena foto Termina siendo atractivo ¿Sí? De una u otra manera Sí Hablando de eso, por ejemplo Te sale la foto de la persona Y abajo te sale el subtexto del texto Exactamente Subtexto o el texto Bien Por ejemplo Que una oración empiece en minúsculas He visto muchas Y Que eso significa algo A mí no me gusta No garpa ¿Cómo vas a empezar una hora? Yo ni siquiera le pongo pie de foto O sea, no pongo algo Hay gente que no lo necesita Ya está bien Ticpame Hay gente que no lo necesita Ya garpa con una foto Nosotros lo tenemos que forzar un poco más Nosotros tenemos que hacer reír Claro Tenemos que hacer reír a la gente Claro Nosotros apelamos a la risa No, yo digo que no lo uso Porque realmente nunca sí que ponerle a la foto Entonces Bueno No lo voy a poner No lo voy a poner Esta nueva profesión Tiene un nombre Y no es nueva Se podría decir Que se llama ghostwriting Sí Básicamente lo que significa Son personas Que escriben texto Cualquier tipo de texto Sin Con un valor económico Es decir Yo escribo Vos me pagas Claro Un trabajo Pero no No Podés pedir Los derechos de esa autoría De ese texto Así es ¿No me entiendes? Bien Por eso es ghost De fantasma Writing De escribir Sino de escritor fantasma ¿Vos contratás a esa persona? Vos contratás a esa persona Y tengo el presupuesto acá A ver Por ejemplo A mí me contrata Agostina Y me dice Quiero un texto para mi bio de Instagram Sí Y yo le pongo un No sé Un texto O sea, ese texto yo no lo puedo reclamar como propio Claro No lo puedo reclamar como propio Es la idea Es más A ver No es una profesión O una oficina Sino que es algo que siempre ha sucedido Cuando se hacen encargos de notas Claro Es básicamente lo mismo Pero ahora se está usando Digamos Se llevó al plano Se llevó al plano El colectivo De la sociedad normal Por así decirlo No para vender un producto Sino para vender prácticamente a una persona O posicionarse Exactamente Como un redactor publicitario Es como un redactor publicitario Es alguien que sabe escribir bien Sí Lindo Pero bueno No es tan bonito Y barato Antes que vayamos al presupuesto Tengo otra pregunta Si yo contrato a esa persona Esa persona me maneja como las redes sociales siempre Bueno O yo contrato el paquetito Ahí está el pack Vos vas eligiendo Vos vas eligiendo Te vamos a dar los casos Y vamos a hablar del más barato Por así decirlo Bien, sí Hay un dato interesante acá Bien, bien Quienes más utilizan este tipo de servicios Yo no Pero no, bueno, está bien Sí Son hombres de entre 40 años a 50 años Que buscan realmente una relación seria Es un dato interesante Porque en realidad Es ya buscar algo serio No algo más espontáneo Como Tinder quizás O Happen Claro Que no es espontáneo Ya el pedirle a otra persona que escriba Ya no es espontáneo Yo no es espontáneo Ni verdadero No, bueno, bueno Te encontrás con una persona y Vamos a hablar de presupuesto Y de la genuinidad de esto Ok Presupuesto Estamos viendo aquí Que el servicio básico de mensajería Sí De Salon Alex Sí La aplicación se llama ¿Cómo se llamaba? Para Profile Papers Sí ¿Sí? Cuesta Las 10 Los 10 mensajes El servicio básico De 10 mensajes Los 10 primeros mensajes Los 10 primeros mensajes Sí Vos tirate un numerito Vos cuánto cobrás Los 10 primeros copies No sé Y mil cada uno Un 10 mil Ojo, eh Voy bien Ojo 100 dólares 100 dólares Ojo Ojo 100 dólares O sea Iba a decir 50 Pero bien Bueno, pero Es un presupuesto que se ajusta Dedíquelo a hacer copies todo Y vamos Vamos a darle, chicos ¿Para qué más? El servicio intermedio Que elabora también Ya tu perfil de Instagram Con mensajería Ya Se pone saladito 200 dólares Bien 200 dólares Complicado Y otro más El premium Digamos El pack premium El paqueto premium El paqueto premium Que también viene con fotos Mira, ya sabe Ya sabe Seguimos solita Ya no hace falta Cerremos la columna ¿Sos redactora? O lo has contratado Chicos, bueno, quiero decirles Que yo tengo un negocio personal En el cual No 400 dólares ¿Cobras eso también? No, voy un poquito menos Pero bueno Vamos ahí Bueno, 400 dólares Ya un poco de interacción En la red Sí El perfil El perfil y la sesión de fotos ¿Sí? Ok Es decir, tenés el pack completo Para que a vos te vaya bien Supuestamente Bien en las redes sociales Chicos, pero Esto es Hay reembolso Hay reembolso Esto es Black Mirror ¿Ya está pensando alguien En contratar el servicio? No, no Esto es Black Mirror Es contratar a una persona Para que te haga una imagen En redes sociales Para conseguir a alguien Esto es tremendo Claro Después que pasa la hora De juntarse Bueno, eso es lo que se puede Se habla también De dos grandes críticas O sea, un cirano De Bergerac de las redes O sea ¿Estamos hablando de eso? Mirá Hay dos grandes críticas Primero es que Es un servicio Que claro No existe Y ha funcionado bastante Hay datos que arrojan Que el 21% De las parejas Que se forman En Estados Unidos Según un estudio De la Universidad de Ohio Que el 21% De las parejas heterosexuales Se conocen online Y el 67% De las parejas homosexuales También online ¿Sí? Entonces las aplicaciones Tienen una fuerte impronta Claro Sí La crítica es Que es un servicio caro Un servicio caro Porque no hay mucha gente Especializada en lo que es No le vamos a poner Redactor de A ver Si no El reactor publicitario O personas creativas Que sepan Escribir Espontáneamente Fresco Que están acordes A la coyuntura Por así decirlo Un servicio caro Por lo cual Pueden acceder Personas con un alto Nivel adquisitivo No sé si Yo no lo pagaría Yo no lo pagaría Porque 400 dolarucos Acá es como Medio carito Es como muy caro Es como muy caro Muy caro en la actualidad La otra crítica Que es lo que dice Pauli Es lo que tiene que ver Un poco con la genuinidad ¿Por qué? Por el hecho de que Alguien está escribiendo Por vos Pero que es lo que sucede Acá Acá está el gancho interesante Vos te juntás Con esta persona Es decir Con el redactor O con el encargado Y te hacen entrevistas A profundidad En el cual Te hacen preguntas Desde yo anoté Acá un par que le hicieron Bien De qué manera tomás el café Qué lugares te gusta visitar A qué te dedicas Bueno Preguntas básicas También te stalkean Mucho por las redes sociales Sí Para O sea Ellos Los que te están ofreciendo El servicio Te stalkean Para decir Bueno Esta persona se comporta así Y también Por ejemplo Esto es muy Light to me ¿Conocen Light to me? Es buenísimo Es una Que lee los gestos Básicamente Bien Comunicación no verbal Claro Es un detective Que resuelve casos A través de los gestos De las personas Bien Lo mismo Es una entrevista En la cual Te analizan Facialmente O cómo te expresás vos Sí Y te Justamente Todos estos datos Sirven para crear Un perfil Que sea acorde al tuyo Claro O sea Si sos una persona introvertida Que no habla Que quizás Se te va a notar Se te va a notar Obviamente Cuando vayas A la hora de juntarte En el bar O donde sea Se va a notar Entonces Hay cierto resguardo En cuanto a la genuidad Porque elabora un perfil De acuerdo a cómo sos vos Como persona Bien Y otra cosa Pasamos a la parte de chat Si antes de juntarnos ¿Qué onda? ¿Quién habla? ¿La persona real O el contratado? ¿El contratado? A ver Depende del servicio Pero sí Generalmente Quien habla Quien queda Acorde Pero busca el encuentro Es el contratado Bueno así decirlo Ah Ni siquiera estoy hablando Con la persona real Claro Ojo Tremendo Servicio premium Estamos hablando De personas Que son muy tímidas Para que hagan eso La verdad No sé O sea Realmente Me sorprendió No sé Me imagino Chicos Estoy muy impactada Con todo esto Es buena idea Para una serie Es buena idea Para una serie Ya lo hizo Black Mirror Ya lo hizo Black Mirror Pero fíjate que todo lo que dice Black Mirror Está sucediendo Sí, sí Por supuesto Así que esto claramente Está comprobado Emocionalmente Bien Voy a preguntarle una cosa Sí Usted que ha estado En estas aplicaciones De manera totalmente científica Claramente ¿Cuál ha sido Prueba y error? Por supuesto Cuál ha sido El estado más bizarro Y más extraño Que usted ha visto Uy Hiciste así Porque te acordaste de uno Recordamos el horario Once y media Nos estamos por ir Así que si es muy larga La dejamos para otro día No, no, no No es muy larga Pero Era una persona Que le gustaba Que le hicieran enojar Por los chats Simplemente eso O sea Si la lograba O sea La idea de la bio Era que Si hacías enojarla Yo tengo Para conocer mujeres En ese caso Te iba a invitar a salir La verdad Que no tengo ni idea Porque no machamos No machamos No macharon No machamos No machamos Claramente No soy una persona conflictiva Pero me quiero quedar Con esta premisa Y cerramos Las plataformas de cita No tienen necesariamente El mismo objetivo Que las personas Que la utilizan ¿Cómo sería eso? Una aplicación de cita Lo que buscas ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? A ver Que significa Que vos tenés una app de cita No significa Que la gente Que está metida ahí Quiera cita ¿Entendés? Ah, claro Puede joder Ah, puede amistad Amistad Ah, sí, por supuesto Hacer pruebas científicas Pruebas científicas Claramente Caso 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 empírico ¿Les ha funcionado por lo menos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿A Marco Bartonati Si le ha funcionado Esto de utilizar científicamente Las redes Sí, ha funcionado Ha funcionado Recomendable Perfecto Nos dicen chau chavales Porque no tenemos que ir Nos tenemos que ir Que tengan un lindo Muy lindo jueves Nueva forma de trabajo ¿Ves? Chao